Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. El Comité del Paro pide desescalar los bloqueos como muestra de buena voluntad. Luego de la negativa del Gobierno de instalar las mesas de negociaciones hasta que el Comité de Paro condenara los bloqueos que tienen en jaque a las economías de varias ciudades del país, Nelson Alarcón, integrante del Comité del Paro, aseguró previo al inicio de una nueva jornada de reuniones con el Gobierno Nacional que se ordenó desbloquear las vías del país. Para Alarcón, con esta decisión el Gobierno Duque ya no tiene más excusas para alargar la instalación de la mesa de negociación. Según el dirigente sindical, ya se han despejado más de 40 puntos de las carreteras bajo una modalidad de desescalamiento de las zonas de resistencia que estaban en diferentes regiones del país. Se estima que, desde que inició el paro, los bloqueos han causado pérdidas económicas por cerca de 15 billones de pesos y, además, han obligado a varias industrias a parar su producción, afectando así directamente la generación de empleo. Una encuesta empresarial presentada la semana pasada por Compecámaras concluyó que el 22,2% de las empresas del país suspendió su operación por bloqueos, mientras que el 53,4% de las demás empresas ha operado entre el 1% y el 50% de su capacidad. ¿Cuántas reservas de petróleo tiene el país? El Ministerio de Minas y Energía, de la mano con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, reveló este martes que Colombia cerró el 2020 con reservas de petróleo para 6,3 años. De acuerdo con cifras del Ministerio de Minas, las reservas de petróleo de Colombia en 2020 fueron de 1.816 millones de barriles, cuando en 2019 eran de 2.041 millones de barriles. Pese a esta disminución y teniendo en cuenta la reducción en la producción de crudo, la vida útil de la reserva se mantuvo en 6,3 años. A su vez, las reservas de gas bajan por tercer año consecutivo, llegando solo a 7,7 años. Estos anuncios llegan en un momento en que el país aún no conoce una decisión de fondo por parte del Consejo de Estado en torno a la regulación técnica del fracking, técnica que, según expertos, podría alargar las reservas de gas y petróleo hasta por 20 años. Siguiendo con el petróleo, la OPEP y sus aliados mantendrán el ritmo de mayor producción de petróleo. Luego de una reunión, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados tomaron la decisión de mantener el ritmo de aumento de producción de crudo pactado para julio. Según la OPEP, esta decisión responde a los ajustes que se habían pactado en la anterior cumbre y responden también a las dinámicas de mercado y al objetivo de mantener los precios del crudo. Cabe destacar que la OPEP registró un incremento en su producción conjunta de 26.000 barriles de petróleo diarios durante el mes de abril para mantener los precios del crudo. La decisión de la OPEP de conservar estables los niveles de producción de petróleo hizo que los precios del petróleo siguieran subiendo con fuerza este martes, donde la referencia Brent alcanzó los 70 dólares por barril y la WTI los 68 dólares. En los indicadores económicos del día, el precio del dólar en la jornada de hoy cedió un poco y se ubicó en 3.670 pesos con 45 centavos en promedio. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que más sobresalieron en la jornada del día fueron las de Ecopetrol y Grupo Argos, que se valorizaron en promedio 4,2% y 3,12% respectivamente. Mientras tanto, las acciones que cayeron en la jornada fueron las de Canacol Energy y Mineros, que retrocedieron en promedio 2,04% y 1,25% respectivamente. En otras cifras, la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, TSA por sus siglas en inglés, reveló este martes que el número de pasajeros en los aeropuertos de ese país alcanzó su máximo desde que inició la pandemia del coronavirus. Según la TSA, cuatro millones de pasajeros viajaron desde los aeropuertos de Estados Unidos el pasado fin de semana. La recuperación de los vuelos en Estados Unidos se ha dado gracias a los avances en las campañas de vacunación en ese país, pues la mayoría de adultos ya ha recibido por lo menos una de las dosis del inmunizante. Estas fueron las noticias de los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos vemos mañana.